Muchísimas gracias, Claudia, y bueno, pues como todos los lunes, les damos la bienvenida a Daniel Camargo, director de la agencia de noticias Cuestión de Polémica. La semana pasada lo echamos de menos porque se estaba recuperando, estaba convaleciente de una operación. Esperemos que ya vayas mejor, querido Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, saludos para ti, para todos, en el tuyo, para tu auditorio también. Pues sí, ahí la llevamos, ahí vamos avanzando, gracias por la preocupación y por los mensajes. Cuéntanos, ¿cómo ves sobre todo el tema entre la renovación de los liderazgos en los partidos, sobre todo en el PRI, el resurgimiento de Nueva Alianza, y todo esto que ya se está moviendo de cara a las elecciones del próximo año para renovar el Congreso y las alcaldías mexiquenses? Pues se está tornando bien interesante, bien interesante porque justo de eso hablo hoy en Cuestión de Polémica.com y hablo acerca de lo que dijo ya el dirigente nacional del PAN, Marco Gómez, lo que dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respecto a lo que va a aplicar en todo el país, ¿no? Dicen que los alcaldes, aliancistas, que tengan buena calificación, que tengan buena aceptación, que hayan tenido buen trabajo, van a repetir en el cargo los que tengan la opción de reelección. Entonces, pues ya por ahí están guardando armas y ya preparando estrategias y todos los alcaldes, por ejemplo, a Pizapán, Pedro Rodríguez Villegas, de Metepec, Fernando Flores Fernández, de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, de Salmato Atenco, con Ana Muñiz Ney, de Agade Huizquén Lucan, con Romina Contreras, de Cuautitlán, con Áldo Ledesma, de Tlán Epazla, con Marco António Rodríguez Hurtado, porque son ocho meses los que faltan de aquí a la elección de presidentes municipales, presidentes municipales, diputados locales, presidentes de la República, bla, 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 pero en el Estado de México, especial atención por el tema de que son 125 presidencias municipales las que se van a renovar y en algunos casos se van a reelegir. De esos 125 municipios, me dicen, me están asegurando, eso ya lo veremos cuando sean los momentos, en el siguiente año, los momentos que tengan ellos para registrar las alianzas ante el Instituto Electoral del Estado de México, pero me dicen que de 125, 115 municipios van a ir en la alianza PRI, PAN y PRD, y probablemente una nueva alianza. Hay que estar muy al pendiente de eso. Eso para el tema de... Ahora, por otro lado, Daniel, pues ha habido... Por otro lado ha habido el famoso chapulineo, ¿no? Militantes del PAN o del PRI que están brincando a Moreno. Respecto a eso voy encauzando la información porque, como bien lo dices, hay algunos funcionarios y algunos personajes del PRI, del PAN, del PRD que principalmente le están yendo a Morena. Es muy contado, solamente hubo un caso de una de Morena que se fue al PRI, es una regidora de Toluca, pero bueno, la mayoría se están yendo de PRI, PAN, PRD, hacia Morena. Ahí es donde las tribus de Morena, que de por sí ya están deshaciendo entre ellas mismas, se están peleando, lo veíamos en la primera gira del fin de Comisional Barrios en el Catepec, que los morenistas se agarraron a palabras y a golpes entre ellos mismos, estando en el evento del fin de Comisional Barrios en el Catepec. Exacto, así ha estado escalando, pero a ver, ahí le va, ahí le va. Estas tribus están en ese tipo de problemas, en ese tipo de agarrones porque están tratando de alguna manera de poder posicionar a sus personajes rumbo a las candidaturas para las presidencias municipales y locales en 2024, entre morenistas. Pero, ojo, ojo, porque estos pleitos entre las tribus que se están dando, pues van a tenerse que enfrentar en próximas semanas, en fin de año o a principios de año, más tardar, se van a tener que enfrentar contra preistas, contra panistas, contra perredistas, contra verde, contra petistas, que son conversos a morenas. Claro. Con conversos a morenas. Ahora sí que la bronca va a crecer, no va a haber más tiradores y es evidente que los de Morena, pues no verán con buenos ojos a los preistas conversos porque pues entonces les quitan la posibilidad de buscar algunas candidaturas y sobre todo ganar algunas elecciones. Ahora, ¿tú ves viable que en Toluca, la capital, el presidente municipal, que está entre los peor evaluados en todo el país, realmente se anime a buscar la reelección? A ver, no es de que realmente se anime, él ha animado y ya está. De hecho ya declaró hace algunas semanas, declaró en una entrevista en un chacaleo que estamos ahí en la calle, en Toluca, declaró que él va a buscar ser reelecto, él va a buscar la reelección. Y pues que esa es su tirada. Obviamente el tema de la mala calificación que tiene, de la mala percepción que tiene ante la ciudadanía, pues le va a jugar en contra. Pero ojo, ojo, porque él ha estado buscando acercamientos, de hecho ya tuvo un acercamiento oficial con el gobierno del estado, con el señor Gómez Álvarez, incluso hace cerca de un mes le mandó una carta, como si fuera una cartita de los Reyes Magos, le mandó una carta a la gobernadora de Cina Gómez Álvarez diciendo que el gobierno, que el encabe, está completamente dispuesto a gobernar y llevar de la mano temas que pueda ser de beneficio para la ciudadanía, bla, 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 bla. Claro, pues sí, ya sabemos que la dignidad, la ideología y los valores partidistas, pues simplemente no existen en ningún partido. Muy bien, querido Daniel, que sigas recuperándote y nos escuchamos aquí la próxima semana o antes si hay algo muy importante que compartir contigo sobre el Estado de México. Con mucho gusto, un abrazo grande para todos y todas, que les vaya como soporte. Muchísimas gracias, es Daniel Camargo, director de la agencia Cuestión de Polémica. Gracias. Gracias.